Chicos, me he despedido. Ahora sí que me voy. Coge el tren. Mi brother. Mirad. Mi Jerez. Adiós. Venga, me voy de hacer una bañera y me voy. Mi brother. Adiós, Jerez. Chicos, comparece. Venga, me despido de la habitación. En el mando. Venga. Estaba viendo este 6. Mirad. Mirad. De noche. Que relax. Mi brother. Mi pajere. Venga. ¿Ves? Tú te estás dando 6 y tú. Mirad. Chicos, eh. Mirad. Mirad, chicos. La bañera que tengo aquí. Pasé mi 5 minutos bañera. Venga, hasta luego, locas. Mi brother. Mi Jerez.